Aguardame que se viene Guerrero en el toque hacia la derecha donde se encuentra el futbolista numerado con el 21, Lucas Rodríguez Estreza ¡Le pegó! ¡Gol! De Montevideo City Torque, Lucas Rodríguez Estreza el hombre de Florida, recibió un pase amagó para un lado y para el otro, sacó el latigazo y venció la resistencia del arco de Darío Dennis y contra el caño izquierdo, decretó la apertura del score para que el Montevideo City Torque diga 1 a 0 aquí en el Trócoli De la galera lo sacó el Montevideo City Torque que no había tenido llegada sobre el arco de Cerro en 35 minutos casi de la primera parte fue buena la combinación con Lucas Rodríguez que se animó a pegarle desde bastante lejos para vencer lo que es la valla de Darío Dennis la primera llegada de Torque y es gol del Montevideo City Torque que ahora gana por 1 a 0 Va a ir Nicolás Siri, el hombre de la selección uruguaya sub-20 va a ser el encargado de rematar este tiro penal obviamente lo precisa y mucho pensando en todo lo anímico porque no le ha ido bien en el sudamericano al ex hombre de Danubio va a ir Nicolás Siri, el numerado con el 7 va Darío Dennis en la línea de sentencia en el arco le salta al mejor estilo Dibu Martínez no sé si le va a decir alguna frase como hace el popular arquero argentino va a ir Siri, se prepara Nicolás Siri 3, 2, 1, ahí va Nicolás Siri y gol gol de Montevideo City Torque Nicolás Siri de tiro penal y era penal y se terminaba el partido y ahí el Montevideo City Torque lo festeja este triunfo sí que vale oro Nicolás Siri cambió penal por gol y puso el 2 a 0 para los ciudadanos que pelean y buscan la lucha, la permanencia en el círculo de privilegio del fútbol uruguayo gana Torque en el troco y 2-0 se enrol la pelota a un lado el golero al otro y el 2 a 0 para el Montevideo City Torque que tuvo dos jugadas aisladas vuelvo a repetir la del primer tiempo y ahora este penal ya recontrapasada la hora 102 minutos tenemos en este momento de partido así que el Montevideo City Torque se lleva una victoria importantísima del estadio de Luis Trocone